El silencio para mí Y aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida De mi boca a otras bocas, nacen palabras sinceras pero atadas Y en cada nudo una pena y aunque nado entre la nada Aún lucho por la vida, aunque nado entre la nada Aún lucho por la vida Ayudadme a cambiar por rosas mis espinas Ayudadme a cambiar mi mundo por amor Ayudadme a cambiar por rosas mis espinas Ayudadme a cambiar mi mundo por amor Yo soy como un pastor alejado de sus montes Y ha perdido su bastón, sus cachorros y hasta su nombre Y aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida Y de espaldas a la luz Yo busco mi sombra y quisiera creer Que mi sombra es tu persona Y aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida Aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida Ayudadme a cambiar por rosas mis espinas Ayudadme a cambiar por rosas mis espinas Ayudadme a cambiar por rosas Ayudadme a cambiar por rosas mis espinas 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 Ayudadme a cambiar mi mundo por amor 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 Ayudadme a cambiar mi mundo por amor